Y nuestra próxima presentación será la adopción de IPv6 en la Universidad Central de Venezuela por Pablo Poscal, lo invito a Pablo al estrado y mientras tanto les cuento que Pablo Poscal es licenciado en computación de la Universidad Central de Venezuela, con 6 años de experiencia en la gestión de redes de computadoras, se desempeña actualmente como analista de redes de la Dirección de Tecnología, Información y Comunicaciones de la UCB y tiene como principal responsabilidad la administración de la red de datos a nivel nacional. Así que, Pablo, bienvenido. Vale, buenos días. Aquí venimos a comentarle un poco del proyecto IPv6 en la Universidad Central de Venezuela. Este es un trabajo conjunto. Neudit Morales, que es la coordinadora del proyecto y yo que soy el líder técnico del proyecto. Entonces, aquí venimos a comentarles un poco el proyecto que hemos llevado a cabo. Este es un poco la agenda de lo que vamos a hablar. Un poco de todos los ítems que hemos ido teniendo que dar respuesta para poder llevar a cabo un despliegue de IPv6 de forma satisfactoria. Entonces, antes un poco de entrar en tema, hay una de las cosas bien interesantes que muchas veces cuando uno habla de una universidad, muchos partners o muchas personas ven una universidad como si fuera una escuelita. Casi que algo así tipo PYME, algo por ese estilo. Pero nosotros tenemos, a pesar de que somos universidad, tenemos un tamaño considerable. Nosotros tenemos aproximadamente 700 switches de 24 puertos, 7000 estaciones de trabajo pertenecientes a la universidad. Nosotros tenemos cerca de 10.000 empleados y 60.000 estudiantes que también traen sus dispositivos y los conectan a la red o al wireless. Tenemos 260 megas de conectividad a internet, de las cuales usamos prácticamente el 98% de ese enlace todo el día. Con tres proveedores. De esos tres proveedores tenemos a Reaction, que es la red académica, a Level 3 y a Cante B. De los cuales solamente de esos tres hay dos que son en dual stand nativo, que son Reaction y Level 3. Nuestra universidad está conformada por 11 facultades y 32 dependencias que están ubicadas a lo largo del territorio nacional de Venezuela. Y, bueno, la estadística nuestra es que nosotros hemos asignado una red clase B de IPv4 y hasta ahora nos quedan solamente 34 segmentos barra 24 libres. Entonces, muchas veces cuando empezamos en este proyecto, nuestro plan de direccionamiento ha variado múltiples veces. Entonces, inicialmente con el IPv6 Launch Day, hicimos un pequeño plan de direccionamiento para poder ese día tener participación. Pero luego de analizar un poco más allá todo lo que habíamos colocado, vimos que nos era insuficiente o no cumplía todas nuestras necesidades. Una de las grandes ayudas que tuvimos acá fue el manual de Ripe, que especifican y comentan y dan consejos sobre cómo armar tu plan de direccionamiento. Entonces, para nuestro caso, nosotros vimos que el que mejor se adaptaba a lo que estamos necesitando era, bueno, el prefijo asignado por LACNIC. Luego, el tipo de servicio. Estos tipos de servicios pueden ser que si datos de cliente, datos de Wi-Fi, VPN, etc. O sea, cada tipo de servicio que nosotros identificáramos. Luego, un prefijo que nos identifica la facultad o la dependencia. Y luego, la escuela o instituto que está contenida en la facultad. Y luego, el número de subred asignada a esa. Entonces, de esa manera, nosotros de una manera más sencilla, en algún momento pudiéramos crear reglas en la cual a cierto tipo de servicio, aplicarle un performance o a una facultad o dependencia, aplicarle un tratamiento muy particular. Entonces, para la cliente y los servicios, decidimos usar redes barra 64. Lo que es para infraestructura de red, aquí si no nos interesa mucho publicar eso sin internet y eso, por ese motivo vamos a usar direcciones ULA. Barra 64 para los punto a punto y barra 128 para los loopbacks. Y bueno, ya a la final, el mecanismo de transición que vamos a hacer en toda la universidad es el dual stack IP4 y IPv6 para todos los dispositivos. Bien, ya una vez que tenemos el plan de direccionamiento, ahora viene la gran pregunta. ¿Cómo asigno mis direcciones IPv6? Ok, esta imagen nos muestra una gráfica de la topología Kappa 3 de nuestros dispositivos en la universidad. Y este es solamente en el campus principal. Ok, son 44 dispositivos Kappa 3. Entonces, llega la gran pregunta. Bueno, yo necesito hacer tracking de usuario por si acaso hay algún reporte de abuso y de esa manera yo poder ubicar el usuario. Normalmente la receta dice que si tú quieres hacer seguimiento de usuario, bueno, el camino es de HCP versión 6. Entonces, ahí inicialmente nos fuimos. El detalle es que para la forma de un poco distribuir a todos nuestros dispositivos, tener un solo servidor de HCP y que todos lo fueran a buscar allá, nos pareció algo impráctico porque por algún motivo se perdió la conectividad hacia el data center y el edificio queda aislado, se queda sin IPv6. Entonces, bueno, lo llevamos como tal al switch en cada dispositivo Kappa 3 para de esa manera poder gestionarlo. En la práctica, en los dispositivos no hubo problemas con la implementación del DHCP versión 6, pero lo que sí hubo problemas fue con la exportación de las asignaciones. A pesar de que se le llevó a todos los dispositivos a sus últimas versiones, no hubo un mecanismo satisfactorio para exportar esa data. Entonces, eso nos llevó a la idea inicial de, bueno, entonces vamos a usar autoconfiguración y junto con DHCP solamente para repartir los DNS y usar una tercera herramienta que interrogue los switches periódicamente para poder obtener el tracking de usuario. Para nosotros esa consulta es importante porque la asignación de IPv4 para nuestros clientes es de manera estática. Así que yo tengo, nosotros tenemos en nuestra plataforma la base de datos de qué usuario tiene qué dirección IPv4. Y bueno, al hacer el match con la consulta de lo que vamos obteniendo, de esa manera podemos hacer el tracking de usuario y no vamos a tener tantos problemas. Bueno, entonces, resumiendo un poco, para lo que es infraestructura de red y servidores, nuestra asignación es estática. Pero para los usuarios la asignación es por autoconfiguración y el software que estuvimos buscando en el mercado, en algunas herramientas de software libre, tiene muchas funcionalidades. Nosotros necesitamos algo un poco más sencillo y a veces la cuestión era la configuración de la periodicidad de las consultas. Entonces, no encontramos una herramienta que cumpliera unos criterios que estamos buscando. Entonces, nosotros desarrollamos una herramienta que es esta que la llamamos Bitácora UCB, en la cual, periódicamente, interroga los switches y esa respuesta que obtiene la va almacenando una base de datos que uno puede consultar en el momento que uno quiera. Aquí en la gráfica vemos la interacción, porque a Bitácora UCB no solamente se alimenta de la interrogación que se hace a los switches, sino también de las asignaciones que va haciendo el wireless, la solución wireless nuestra. Cabe destacar que aquí para la herramienta Bitácora UCB, toda la interacción entre la base de datos, el servidor y los dispositivos, todo se hace por IPv6. Ok, entonces, ¿qué servicios en IPv6 estamos ofreciendo actualmente? Actualmente, como recientemente culminamos el proceso de ver todo lo que estábamos necesitando para la implementación, está desarrollado, está desplegado en algunos sitios muy puntuales, ¿no? Entonces, los servicios que por el momento tenemos implementados es datos IPv6 en estaciones de trabajo, esto en un par de oficinas de la universidad a modo de prueba para lo que estamos buscando en el desarrollo. También lo tenemos activado en el wireless corporativo. El wireless nuestro funciona a modo de portal cautivo y cada persona perteneciente a la comunidad universitaria, a través de su correo universitario, se autentica en ese portal cautivo y tiene acceso al wireless. En determinados momentos, vimos que las estadísticas nuestras es que tenemos 1.100 usuarios concurrentes conectados casi todo el día al wireless. Y cuando hicimos unas consultas muy particulares, vimos que entre el 30 y 40% de esos usuarios obtuvo una dirección IPv6. Entonces, bueno, ya dependiendo del sitio y del dispositivo se ve esa parte. Y viendo un poco de estadística, es interesante porque cerca del 80% de nuestros usuarios Wi-Fi son smartphones. Otro servicio que tenemos ahorita implementado es el de VPN con soporte para IPv6. Nuestra VPN está en IPv4, uno se conecta y a través de una LisaTab que corre cuando la VPN se activa, entonces el cliente remoto también obtiene una IPv6 válida de la universidad y de esa manera puede hacer uso de forma remota. Y bueno, la otra que es la más común que es el datos en IPv6 en servidores. Hay unas herramientas que ya nosotros tenemos y ya hemos activado IPv6 para ver cómo se van comportando. Entonces, una de las cosas que nos fue bastante útil es que nuestras herramientas básicas de monitoreo son el CACTi y el Network Performance Monitor de SolarWinds. Esas herramientas, nosotros ya tenemos suscritos nuestros casi 700 switches. Ya los tenemos suscritos en esas herramientas. Entonces, bueno, a esas herramientas les activamos el dual stack y vimos que perfectamente las pudimos consultar en el dual stack. Pero esas herramientas interrogan nuestros dispositivos por IPv4. Entonces, dijimos, bueno, cuando empezamos a desplegar, dijimos, bueno, vamos a monitorear un poco la infraestructura en IPv6. Entonces, instalamos un CACTi adicional para monitorear el comportamiento de IPv6 en la plataforma. Esto nos sirvió bastante porque pudimos detectar algunas anomalías en la plataforma. Habían equipos que, a pesar de que tenían toda la configuración, cuando eran reiniciados, algo pasaba y, a pesar de que estaban todas las líneas, no arrancaba IPv6 y había que hacer algunas cosas. Entonces, pudimos detectar esas anomalías y luego de algunas actualizaciones de software en esos equipos, vimos que eso ya se corrigió y el performance y el comportamiento de IPv6 en esos dispositivos es bastante estable y de esa manera ya podemos asegurar los servicios que vamos dando en esa plataforma. Entonces, ya vimos cómo hacían nuestro plan de direccionamiento, cómo asignamos las direcciones, cómo monitoreamos la infraestructura en IPv6. Ahora, ya yo lo tengo ahí y digo, ok, pero ¿cuánto es mi porcentaje de tráfico en IPv6? ¿Cómo yo puedo monitorear ahora cuánto mis usuarios usan en IPv6? Para esto, hicimos una investigación y, bueno, también con la asistencia a los tutoriales del ACNI, vimos que la herramienta que se adaptaba para lo que queríamos nosotros es nf-dump con nf-sense. ¿Verdad? Porque el problema nuestro es que el IPv6, al tener los tres proveedores, y de esos tres proveedores, dos son en dual stack, nosotros no tenemos una única interfaz de red por la cual pasa tráfico IPv6. Por las interfaces de los proveedores, pasa IPv6 y pasa IPv4. Entonces, necesitamos, hay otra cosa para poder monitorear ese tráfico. Y eso lo encontramos con netflow. Entonces, el nf-dump y nf-sense son herramientas basadas en netflow, de tal manera que podemos comparar ambos tráficos. Entonces, aquí vemos en la gráfica, claro, aquí los picos de tráfico de IPv6 están sobre los 200 megas, y los picos de tráfico de IPv4 están sobre los 200 megas, y los picos de tráfico de IPv6 están sobre los 10, 15 megas, aunque hay algún pico por ahí de 40 megas. Lo bueno de esta herramienta no solamente es que te provee estas opciones de gráfica, sino que en la consola sí permite interrogar un poco más y conocer un poco más del tráfico. Entonces, por ejemplo, aquí vemos en esta gráfica cosas como, bueno, dan un reporte del top 10 de las personas que más han descargado. Entonces, claro, aquí por lo menos vemos en las estadísticas de IPv4, que esto fue un día completo de la jornada laboral. Bueno, aquí hubo alguien que en el día descargó 39 gigas por IPv4, o 37 gigas, y bueno, viéndoles estadísticas en el día, hubo alguien que utilizando IPv6 descargó 1.3 gigas. Entonces, de esa manera podemos ir viendo y comparando el uso del protocolo IPv6 en nuestra plataforma. Y eso nos conlleva a poder sacar tablas de uso de esta manera, en la cual nosotros ya tenemos con la solución implementada desde julio. Entonces, en julio fue las últimas semanas y, bueno, por lo menos en julio, de 11 mil gigas que se descargaron aproximadamente en ese par de semanas, en IPv6 se descargaron 372, llevando a un 3.28% de tráfico IPv6 con relación a nuestro tráfico total. En agosto tuvimos una bajada, una caída, porque claro, viendo que nuestro tráfico IPv6 ahorita está en unas oficinas y en el Wi-Fi, como agosto es el mes de vacaciones de la universidad, entonces, bueno, ahí descendió y de 14 mil gigas que se descargaron, bueno, solamente el 1.45% fue tráfico IPv6. En septiembre, ya mejoró un poco la estadística, porque ya la universidad se reincorpora a sus actividades, y, bueno, vimos que en septiembre fue un 2.09% de tráfico IPv6, y, bueno, y en octubre, la primera quincena de octubre, vimos que ya el tráfico IPv6 fue subiendo a un 2.54% de tráfico. Entonces, viendo un poco, ¿no? Conclusiones de trabajo futuro. Bien, algunas recomendaciones es analizar bien cuando uno quiera hacer el plan de direccionamiento para no tener que cambiarlo múltiples veces, ¿no? Ver las necesidades y ver lo que más se adapta a lo que uno quiere. Un poco el comentario, siguiendo con la presentación anterior, verificar bien el soporte de IPv6 en los equipos. Por ejemplo, a nosotros se nos da el caso de que nuestra solución de firewall es un clúster, entonces cuando uno revisa el firewall como tal, dice que él soporta IPv6, pero cuando uno arma el clúster, resulta que el clúster no es compatible con IPv6. Entonces, claro, hay unos detalles muy particulares, ¿no? Particularmente ya cuando el despliegue vaya a gran escala. Y bueno, ser cuidadosos a la hora del servidor DNS de IPv6 a utilizar, porque tuvimos una experiencia que, bueno, dijimos, vamos a dar direcciones IPv6 a los clientes y vamos a darles unos servidores DNS en IPv6 para que ellos vean toda la experiencia. Como nuestro DNS todavía no está en IPv6, entonces colocamos los de Google, ¿no? Para ver esa parte de navegación. Resulta que por el comportamiento de los sistemas operativos, si el destino, él no lo encuentra en los servidores IPv6, ahí quedó porque él interroga allí y no interroga los de IPv4. Entonces, claro, al no interrogar los de IPv4 no vimos la parte de los servidores internos, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso para que no quede desconectada algunos servicios de la plataforma. Bueno, y ahora, como tenemos la solución completa de lo que nosotros queremos, lo que vamos a hacer es desplegar IPv6 a todas las localidades donde sea factible técnicamente. Y a finales de año ya empezar el plan de adopción de IPv6 para las aplicaciones corporativas. Porque nosotros arrancamos desde el punto de vista de, bueno, vamos a empezar por clientes y después vamos a hacer los servicios corporativos. Entonces, bueno, muchas gracias por su atención. ¿Si tienen alguna pregunta? Abrimos el micrófono a preguntas. Voy a empezar por la primera pregunta mientras se acercan al micrófono. Cuando muestran los porcentajes, que son entre 2 y 3%, ¿la población completa está usando dual stack ahí? ¿O en realidad hay muchos que todavía están solo con IPv4? No, hay muchos que todavía están fuera. Porque de las casi 7.000 estaciones de trabajo que nosotros tenemos, solamente ahí en esas estadísticas hay como 100. y bueno, como 300 o 400 clientes wireless en el día que van usándola. ¿Cuánto serías que es el porcentaje más o menos que tienen dual stack? No, es un porcentaje muy bajo. Es un porcentaje cercano al 5%. O sea que ese 5% representan un 3% o 2% del tráfico total. Así que para ellos, tal vez el 50% del tráfico en los que son dual stack, es tráfico IPv6. Gracias. No vale porque te abusaste de tu posición dominante y me robaste la pregunta. Fuiste lento para llegar al micrófono. En realidad mi pregunta era exactamente esa. El 2.5% parecía bajo respecto a otros números que estamos viendo. Pero bueno, ahí está claro. Es porque no toda la población tiene dual stack. Ya que vine hasta acá, ¿cuál sería la razón por la cual todavía no tenés dual stack en toda la red? Sí. Una de las cosas que nos retrasó un poco la adopción total, o lo que nos ha ido retrasando, fue por la escogencia del mecanismo de asignación. Entonces, claro, primero las pruebas con DHCP versión 6, después la búsqueda de herramientas para interrogar las cachés. Entonces, eso es lo que nos ha ido retrasando un poco. Y bueno, ya que tenemos, como decir, la receta ya de lo que necesitamos, entonces eso es lo que ahora nos toca ir desplegando por todas las edificaciones de la universidad. Muchas gracias y excelente trabajo. Gracias. Gracias. Hola, Arturo Servín. Yo tengo una pregunta diferente, afortunadamente. ¿Escuché mal o dijiste que tienes ULAS? Eso es correcto. ¿Por qué? Para la infraestructura, porque no nos interesó mucho la parte de, más que todo por cuestiones de seguridad, de que el core y todos los dispositivos no fueran direcciones válidas que desde internet pudieran irnos escaneando y llegarle a los dispositivos. Ok. ¿Pueden explicar qué es ULAS? Ok. ULAS es Unified, no, Unique Local Address. Entonces, es una dirección que solamente tiene significado local. No es igual, porque no es igual a la 10.00 y a la 192. No es igual. Es parecida, pero no es igual. Pero en algunos lugares se usa de esa forma. Hay los que no creemos que las ULAS sean muy útiles, no creemos mucho en el argumento de seguridad. Entonces, por eso era mi pregunta cuál era. Y a veces, bueno, como todavía hay muy poco de instalaciones con ULAS, todavía realmente no sabemos cuál es el impacto que llegan a tener. Ha habido algunos estudios donde los DNES están recibiendo direcciones de ULAS que se van a ningún lado. Entonces, hay varias cosas ahí interesantes. Entonces, mi primera pregunta era verificar si había ULAS, ¿no? Ya me dijo que sí. La segunda era la razón para la cual había ULAS. Y la tercera es, si han visto algún problema con las ULAS. No, realmente el problema lo tuvimos, lo vimos fue con cuestiones de soporte del sistema operativo por hiperversión 6. Pero una vez hicimos las actualizaciones, ya tienen cerca de 8 meses funcionando totalmente estable y sin problema. Ok, perfecto. Gracias. Yo quería preguntar el costo, si hubo alguna necesidad de hardware, si se necesitó hardware específico para algo. Más o menos lo que representa más o menos el costo. Y cuánto costo administrativo añadió el dual stack. Sí, bueno, realmente hasta los momentos, dado que la universidad tiene una política de un tiempo para acá que ha adquirido dispositivos Cisco, a nivel ahorita de costos y de cambio de equipo, no ha habido. Porque ya los equipos que tenemos lo han soportado. Pero hay equipo bastante antiguo que todavía hace falta cambiar para poder soportar hiperversión 6. Entonces, por los momentos todavía no se ha cambiado, pero sí hace falta adquirir cerca de unos 20 dispositivos Kappa 3 para las otras localidades de la universidad a nivel nacional para que soporte. Eso todavía no se ha hecho. Y bueno, eventualmente la solución de Firewall habrá que hacer alguna actualización por allí para eso. Por el momento no se ha cambiado, pero sí a futuro hace falta. Y bueno, en cuanto a los administrativos, realmente esto ha sido una solución. La parte del desarrollo ha sido algo local en casa. El grupo del proyecto hemos puesto a investigar, a ver, y hemos ido sacando adelante eso. Perfecto. Básicamente porque es la principal, lo que más cuesta a las empresas para poder adoptar IPv6 es el temor a tener que invertir mucho dinero a una carga administrativa superior. Pero realmente no es, no existe. Gracias. Buenos días, Gregorio Manzano de la Red Académica de Venezuela. En esta presentación, Pablo, quería saber cuál ha sido la experiencia en la Universidad Central, la experiencia de usuario con respecto a sus proveedores para la activación puesta en marcha del soporte de IPv6. Quizá un poco fuera del más, más hacia los predios exteriores de la universidad. Gracias. Claro, a nivel de usuario, claro, ahí como tenemos tres enlaces, hay a veces que hay rutas que se van por, normalmente por su destino IPv4, por unos enlaces que ya están un poco colapsados. Pero cuando se va por IPv6, se va por los de dual stack, que están un poco más libres. Entonces, a nivel de usuario, para ellos lo han visto mejor, porque, claro, se van por un enlace que tiene más disponibilidad. Y realmente, ya nosotros en la oficina nuestra tenemos cerca de un año usando IPv6. Y oye, realmente la experiencia ha sido buena. Las páginas se han visto bien y no hemos tenido problemas ahí con ese sentido. Y bueno, ha sido buena la experiencia con eso. Buenos días. Alejandro Acosta, de la ACNIC. Primero que nada, una gran felicitación, Pablo, por la presentación. Creo que estuvo muy buena. Me gustó muchísimo las láminas, la manera como hablaste. Y tengo dos... Bueno, primero, voy a hacer una felicitación adicional. Que todo el tráfico de los monitoreos que hemos visto, que se genera en Venezuela, viene de la Universidad Central. Es 0.01% del tráfico de Venezuela IPv6. Cuando mencionabas que en agosto es el periodo de vacaciones en la universidad, en agosto el tráfico de Venezuela IPv6 estuvo en 0% durante todo agosto. Entonces, no cabe la menor duda de que el tráfico viene de ustedes. Y, por otro lado, te quería consultar sobre las escogencias de las ULA que mencionaba Arturo. Hay gente que se apoya en páginas web, gente que utiliza la locación geográfica de los puntos de la localidad, de los POPs que tenga la universidad. ¿Cómo más o menos hicieron para utilizar los prefijos de ULA? No, lo que hicimos fue, dado el esquema de direccionamiento nuestro, lo que hicimos fue sustituir el prefijo que nos asignó LACNI por un prefijo de ULA y seguimos el mismo mecanismo de asignación de direcciones nuestro. Tipo de servicio, facultad de dependencia, etcétera, etcétera, para seguir con todo eso. Bueno, muchas gracias Pablo, nos damos un fuerte aplauso. Gracias. Gracias.